...murrida en el agua purificadora, envuelta en un lágrima con un maculado... ...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacéme de este comandero, arrastrándolo en el que se trata, y acógenos del paraíso... ...y en tu sello, en tu grado, en el que se trata, y en el que se trata, y en el que se trata... 30 septiembre, 1998. Es el día que nunca se olvidaré. El Cheyo في mi murió ese día. Y en ese día, Raccoon City dispósense, gracias a las opciones criadas porouse simplesmente el Top 1. Alguna manera se lo pusieron... peroENA está tan ganadoras Nichts realizados. Yo me pregunté después de ir a un programa de gobierno secreto, no es que tenía una opción. La entrenación, las misiónes, casi me mataron, pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. En este momento, esto puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? Que me ha visto tan cerca de un lugar tan cerca de un lugar? Así que me ha visto nunca. Solo es decir, buscando a alguien. Que alguien debe ser muy importante. El presidente me dio las ordenes a él mismo, ¡ahid a él! Seguén seguro que los chicos no han llegado a la derecha para cocinar marxamillas. Tal vez que lo haces. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿No? 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 No te preocupes para el parqueño. Mucho por ayudarme. ¿Alguien de casa? 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 ¡No! No, 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 no! Oh, man, that stinks. Hey. Uh. Oh, man. Hey. Oh, man. Oh, man. Oh, man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu situación? ¿Qué es tu situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? ¡No puedo ver! ¡This just keeps getting worse! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Vamos, señor! ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te pido... ¡Cuerpo! ¡Te voy! ¡Vamos! Puedes correr, pero no te pido. La hija de presidente, Baby Eagle. Así que probablemente ella está en esta ciudad. Nosotros sabíamos que era correcto, entonces. Bien hecho. Necesitamos un lugar en el barrio. Debería haber sido tomado ahí. ¡Copio eso! Voy a ver lo que puedo encontrar. ¡Cantando! Algo está sucediendo con la gente aquí. Mi escuelas. ¡Vamos! ¡Vamos a hablar más tarde! ¡Vamos! ¡Un golpecito! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Here we go! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! There it is.